Sauna Sofía Spa. La belleza viene en armonía entre el cuerpo, mente y espíritu. Por ello, nuestras instalaciones están diseñadas para alcanzar este balance. Te ofrecemos sauna jacuzzi, hidromasajes, cámara vapor, cámara seca, duchas españolas, sala de descanso, sala de masajes, peluquería en general, manicure y pedicure. Y para esas fechas especiales, ofrecemos paquetes de boda y paquetes de 15 años y mucho más. Ubícanos en Girono Llanta 305. Sauna Sofía Spa. Nuestro objetivo es que usted se sienta completamente relajado, fresco y renovado. Sauna Sofía Spa.